Si tú nunca has pensado Porque Dios a ti me ha amado tanto Yo te invito, amigo, a que escuches hoy su palabra No merecemos tanto amor Porque siendo malos y muy perversos Dios unido al río Para darnos la salvación Contra el mar Todo el mundo estaba en pecado Solo Cristo pudo darnos el perdón Para esto grito Cristo en la carne Para darnos vida Como eres la vida Él es Dios Dios unido al río Dios unido al río Todo el mundo estaba en pecado Solo Cristo pudo darnos el perdón Para esto grito Cristo en la carne Para darnos vida Como eres la vida Él es Dios Dios unido al río Dios unido al río Dios unido al río